Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate agoplata y ponte cómodo, esta es tu casa, hoy tenemos un vídeo dedicado a Ramondino que tenemos un bombazo señores, pero ya sabes, recuerda suscribirte y darle un me gusta y todas esas cosas porque el canal del Nota mola y no te lo digo yo, lo dice... Nota mola Todos dentro del mundo del culturismo conocen la figura de Ramondino y algunos quizás no conozcan a quien está detrás de su preparación, el principal entrenador, que se llama Cris Aceto. Cris Aceto tiene un gran historial de competidores, incluso de Mister Olimpias, y se ha caracterizado por tener muy buenos atletas en su palmarés. También hay otras personas que dicen que es un entrenador demasiado sobrevalorado, quizás puedan tener razón o no, lo que sí está claro que este año Ramondino en el Arnold Classic no se presentó bien. En el Mister Olimpia no se presentó igual de bien que el año pasado y menos mal que ganó el Olimpia de Sudamérica allí en Brasil porque estaba siendo bastante criticado. Lo malo y el detalle más feo que ha tenido, y es que ya se mira bastante mal dentro de lo que es la tarima, es que haya un exceso de sudoración o lo que comúnmente llamamos echar mucha agua. Y esto puede ser debido a cantidad de factores, como he dicho en anteriores vídeos, como pueden ser nervios, calor, mal tinte, pero también el mal uso de diuréticos o incluso cargas de muchos azúcares simples o carbohidratos, mezcla de ellos y que se utilice también la insulina para asimilar toda esa cantidad de carbohidratos. Puede provocar un exceso de sudoración dentro de lo que es un contexto competitivo y en el cual se juzga un físico, está un poco mal visto esto del exceso de sudoración. Por eso os comento que se ha achacado mucho y se ha criticado bastante a la figura de Cris Aceto en estas preparaciones que ha tenido con Ramondino. También me he asegurado de preguntar a varios atletas que han estado ahí en el Mister Olimpia a ver si le habían visto con donuts u otro tipo de dulces o lo que sea y este año no le han visto con ningún donut, que es que es lo que más le gusta a Ramondino. Y hace dos años cargó con 12 donuts, creo, a lo largo del día, eso sí, pero esta vez ha cumplido todo a rajatabla. Por eso se le está señalando demasiado a Cris Aceto. Y fijaos en la figura de Cris Aceto, porque ha tenido un recorrido con atletas muy importantes de la talla de Jai Kudler, Mister Olimpia, Sean Roden, Cedric McMillan, Eduardo Correa, Kamal Elgarni, Andrew Jacket, bueno pues cantidad de gente. Estaremos de acuerdo que Ramondino es una figura clásica de talla mundial con una repercusión increíble y puede ser la figura más querida de todo Brasil dentro del mundo del culturismo. Aparte de eso, es un atleta que ha tenido una progresión increíble, que se nota que tiene una genética privilegiada y hecha para el físico-culturismo y claro, esto en manos de alguien de la talla de Cris, se espera que tenga su mejor versión. Pero en estos dos campeonatos tan importantes que son a lo largo del año, como el Arnold Classic y el Mister Olimpia, que no estuviera al 100%, y como también os he comentado antes, que encima estuviese sacando muchísima agua, venga, para otros sudando mucho en el escenario, pues no ha sido nada de buena imagen. Y aquí lo tenemos en una entrevista en la CNN de Brasil, que ya deja entrever que va a haber cambios técnicos y es muy probable, o sea, yo creo que ya está cantado, que cambiará de entrenador sí o sí. Por eso también me ha atrevido a poner así la miniatura. ¿Y usted aún va a avaliar sobre la troca de técnico? ¿Es eso? ¿No está definido aún? ¿Ya tiene algún o no? No está definido aún, pero puede suceder, porque queriendo o no, en el profesionalismo de Ramon Dino, vamos a ver qué nomes podemos bajar como entrenadores de Ramon Dino. En la entrevista comenta que no ha habido una conversación oficial entre él y su equipo, ni sobre la planificación que tienen pensado para este año, aunque solo hay una cosa que sí tiene clara, y es que solo va a competir en el Mister Olimpia. Es lo único que le interesa. A lo largo de la entrevista también comenta que durante la preparación hubo unos errores, y claro, en esos errores no responsabiliza a nadie directamente, ni tampoco dice quién podría ser el reemplazo o la sustitución de alguno de su equipo técnico. Pero bueno, yo creo que está cantado que más responsable que el entrenador o el preparador oficial, como es Chris Aceto, pues no lo veo, vamos. Pero también os digo que en el círculo de Ramon Dino, porque tiene contacto con Eduardo Correa, con Rafael Brandao, que sí han trabajado directamente con Chris Aceto, pueden influir bastante en la decisión de mantener a Chris Aceto como entrenador. Yo no lo veo. Yo creo que si Chris Aceto en dos campeonatos de índole tan importante y suponiendo que Ramon Dino no haya hecho nada mal, o sea que esto es responsabilidad de Chris Aceto, porque sabemos que una cosa es el preparador y otra cosa es lo que haga el atleta. Por eso hay que tener en cuenta que estamos depositando toda la responsabilidad en Chris Aceto, pero en Ramon Dino parece ser que no hemos visto tampoco nada que haya llamado la atención, incluso bastante bien que no ha cargado con ningún donut, según ya os digo, me han dicho competidores del Mixtro Limpia. Por lo tanto, yo creo que si ha podido ser más responsabilidad de Chris Aceto, no lo sea al 100%, como os digo, solo os puedo dar mi opinión, mi humilde opinión y que vosotros también penséis en qué ha podido pasar. Hay dos figuras que se postulan como posible futuro entrenador de Ramon Dino. Uno de ellos es Hany Rambot, obviamente, porque teniendo el trato con Cebam, yo creo que una de las mejores recomendaciones que puede tener y también los títulos y los resultados avalan a Hany Rambot. Y eso que este año Derek no ha salido del todo bien. Y luego tenemos a otro entrenador, Revelación, que está ganando bastante peso y es Stefan. Stefan hoy por hoy está teniendo unos resultados brutales y los atletas están bastante contentos con él. Hombre, a mí también, ¿qué queréis que os diga? Pero me encantaría que lo preparara Spín, ya que también, bueno, no deja de ser hispano, aunque uno español y otro brasileño, pues mira, se pueden hacer buenas migas. Y sabemos que Fran Spín, a mí me alegraría muchísimo que pudiese preparar a una figura de talla mundial como Ramon Dino. Porque estoy segurísimo, y aparte con lo minucioso que es Fran Spín para sacar a un atleta en su prime, estoy seguro que sacaría muy buena versión. Pero ya os digo, hay como varios nombres que se barajan y yo creo, creo que haría bien también en cambiar. Porque ya os digo, la carrera del culturismo no solo es resultados, ¿no? Ya depende de cada uno lo que quiera aprender. Y para llegar a Roma hay muchos caminos, aprender de unos y aprender de otros es algo bueno. El tener diferentes métodos y el probar cosas nuevas puede ser bastante interesante para ser incluso más eficiente en las preparaciones y tener mejores resultados. Ahora os voy a dejar el resumen de la entrevista de CNN Brasil, donde aquí la periodista nos resume muchas de las cosas que ha hablado con Ramon Dino y sugiere que va a haber un cambio de entrenador. A CNN, Ramon Dino revela que pretende trocar de entrenador. Fisiculturista falou sobre mudanças na preparação para o Mr. Olympia do ano que vem. Ramon Dino revelou em entrevista exclusiva a CNN Brasil que provavelmente irá trocar a equipe técnica. O atleta dedicará o ano de 2025 para se preparar para o Mr. Olympia e não pretende participar de nenhuma outra competição. Não está definido ainda, mas pode acontecer. No profissional, precisamos mexer em algumas coisas para evoluir. Então, a gente provavelmente vai trocar algumas coisas no time e espero que dê certo, afirmou. Ao ser questionado se as trocas no time estariam ligadas à equipe técnica, ele disse que sim. Ramon tem o norte-americano Chris Assetto e o brasileiro faixa preta como treinadores. A apresentação de Ramon Dino nas prévias do Mr. Olympia foi bastante criticada por conta da transpiração do brasileiro no palco. O suor excessivo acabou derretendo a tinta utilizada no corpo, o que prejudicou a performance e a classificação do atleta, que terminou o torneio em quarto lugar. Nas redes sociais, muitos usuários e influenciadores colocaram a responsabilidade em Chris Assetto, treinador da equipe de Ramon, e fizeram críticas ao coach. Alguns internautas disseram que Assetto errou na finalização do atleta. Também em entrevista à CNN, Ramon disse que ainda não houve uma conversa oficial entre a equipe sobre a performance no campeonato nem sobre definição de futuro, mas admitiu que também viu alguns erros na estratégia. Ramon não disse quem deve ser o substituto. A entrevista completa será publicada no canal oficial do CNN Esportes no YouTube. Quem é Chris Assetto? Chris Assetto é coach de fisiculturismo há 30 anos. O norte-americano é um dos grandes nomes do esporte mundial e participou dos trabalhos de grandes atletas, como o DJ Cutler, tetracampeão do Mr. Olimpia, e Shao Roden, campeão do torneio em 2018. Ele também tem atletas brasileiros como Eduardo Correia, que chegou a ser segundo colocado na 212 do Olimpia em 2014. Melhor posição do país na categoria, além de trabalhar com Ramon Dino e com Rafael Brandão, que ficou em oitavo lugar na Open. William Martins e Sérgio Oliva Jr. são outros exemplos de atletas do Brasil no currículo de Chris. Como treinador, ele já conquistou também Arnold Classic, Europa Pro e a grande parte dos grandes campeonatos de fisiculturismo do mundo. Segundo o próprio site do treinador, foram 107 títulos em campeonatos profissionais de fisiculturismo da IFBB, Federação Internacional de Bodybuilding, com 41 atletas. E aqui vocês podem fazer suas cabalas. Eu, desde logo, como digo, se há dois resultados que não são do todo bons em dois campeonatos, mas importantes que há, obviamente a principal figura que se vai ver ou é o atleta ou é o atleta, ou é o treinador. Não acho que me faça no que é seu equipo técnico, não o creio. Por isso, já os digo que me he aventurado também a dizer que vai mudar de treinador porque é muito evidente que logo me posso confundir. Não se preocupe que eu pediria desculpas se me confundo, que não passa absolutamente nada, mas realmente acho que mudará de treinador. Além disso, se vocês acharem, a pressão mediática também pode influir na toma de decisões. As redes sociais e toda a aficiência brasileira, queras ou não, também tem muito poder. Mas, deixamelo nos comentários, a ver que opinas tu, que crees, porque eu, sinceramente, quase que está cantado que vai mudar de treinador principal. Não tenho tropecentos mil seguidores, não tenho um físico de escândalo, não sou um tipo adinerado, não vivo nos Estados Unidos, não sou um adonis, só sou o notar. E sei muito bem de o que falo.